Saquen unas declaraciones de Valls diciendo a Ciudadanos que no tenía que pactar con la extrema derecha. Hombre, por favor, es que no me quieras estar confundiendo, que yo sé que tú controlas mucho mejor el lenguaje político porque te dedicas a ello, pero no me quieras confundir. Y que Ciudadanos ha perdido en Cataluña y ha perdido su razón de ser porque nació Ciudadanos, pues también, porque en Cataluña cada vez pinta menos. Y ya está, y eso lo pongas tú como lo pintes y como quieras hacerlo, y que está en la indefinición y está en la ambigüedad total. Y te digo, una persona que ha apoyado a Ciudadanos a lo mejor en años A, pero como me pareció, un bluff, porque Ciudadanos es un bluff, pues por eso mismo... Por eso aumenta el 80% de representación. Claro, porque Ciudadanos te recuerdo el discurso cuando vino aquí Álvaro Rivera en el Teatro Goya, lo que dijo, de lo que dijo Álvaro Rivera cuando se presentó aquí en Madrid, queda esto, cero, una mentira, eso es lo que es Ciudadanos. Y te digo como persona que lo siguió desde un primer momento, pero no me vengas aquí, que ya sé que se te da muy bien, pero... Me encanta que se traigan a colación el bluff de Mariano Rajoy, lo bien que...